¡Dijemos al menos flores! ¡Somos economic pros! ¡¿Cómo se lo hagan?! ¡En el día de hoy es el Brexit! ¡No, no, no, no! Como siempre es un placer saludarlos y darles una cordial bienvenida a este espacio de MexNews y queremos aprovechar antes de iniciar con las noticias más relevantes del día de hoy recordarles a todos ustedes la importancia de seguir las medidas de higiene al pie de la letra y de esta manera poder evitar la propagación del COVID-19. Ahora sí, iniciamos con la información del momento en MexNews. ¿Habías escuchado sobre la nueva cepa de COVID-19 que se registró por primera vez en Reino Unido? Bien, esta nueva variante, que se considera más contagiosa y mortal, ha sido registrada en ocho países de América. Situación totalmente alarmante. La Organización Panamericana de la Salud informó que se trata de Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Jamaica, México, Perú y Estados Unidos. El organismo hizo un llamado a los gobiernos de la región a actuar de manera transparente y con base científica para controlar la pandemia. En la carrera para vacunar a la población mundial contra el coronavirus, Rusia está frente a un gran reto al anunciar que la próxima semana iniciará la vacunación masiva contra el COVID-19. Fue el presidente ruso Vladimir Putin quien dio el aviso. En contexto, Rusia fue el primer país del mundo en acordar una vacuna contra el coronavirus, la Sputnik V, provocando críticas internacionales porque se consideró prematuro y que no se habían realizado todas las etapas necesarias. El mandatario elogió sobre todo las condiciones de almacenamiento y transporte, como el hecho de que no se requieran temperaturas extremas como las de Pfizer-BioNTech o Moderna. Los casos de coronavirus siguen en aumento. Tal es el caso del expresidente de Bolivia, Evo Morales, que dio positivo a una prueba de detección de COVID-19. Desde hace días comenzó a difundirse la noticia, pero el expresidente había negado padecer el virus. Sin embargo, Leonardo Loza, senador del gobernante Movimiento al Socialismo, fue quien confirmó los resultados de la prueba. Finalmente, Morales expresó en Twitter su agradecimiento a periodistas responsables y medios serios que se preocuparon por su estado de salud. Italia se enfrenta a una crisis política en plena pandemia de coronavirus tras la renuncia de dos ministras. Se trata de las renuncias de la ministra de Agricultura, Teresa Bellanova, y de la titular de Igualdad, Elena Bonetti, miembros del partido Italia Viva del ex primer ministro, Matteo Renzi. Según expertos en la política italiana, la renuncia de estas dos mujeres representa una amenaza para el gobierno que pierde el apoyo de ese pequeño pero decisivo partido para mantener la mayoría del parlamento. La crisis de gobierno deja a Italia sin timón en medio de una pandemia que hasta ahora se ha cobrado más de 80.000 vidas y ha sumido a la economía en la peor recesión. Un hombre de 81 años originario de Berlín, Alemania, ha conmovido a muchos al dar a conocer sus actividades cotidianas. Se dedica a dar clases a sus bisnietas para ayudarlas a realizar sus tareas de la escuela en la casa. Su nombre es Gerd Kumbier, un hombre que no frecuentaba las aulas ni los libros de primaria desde hace muchas décadas. Pero la pandemia le ha obligado a abrir de nuevo los manuales escolares por una buena causa. Al igual que en muchos otros países del mundo, sus dos bisnietas deberían estar en la escuela de lunes a viernes. Sin embargo, las autoridades alemanas han decidido cerrar los colegios hasta finales de enero debido al fuerte aumento de casos de coronavirus. Los padres tienen que dar muestras de creatividad o en este caso, el bisabuelo. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos a la próxima en Mex News.